Nos ha reducido a comparación de otros años. Digo, llevaba cuatro rescates. Cuatro, ya nada más, fue uno más. Fueron cinco en total. ¿Y dónde fue? Fueron cuatro en Playa Norte y uno en el Playón. Todas eran foráneas, eran dos de Puebla, dos del distrito y uno de Querétaro. Bueno, estamos hablando que se redujo hasta más del 60%, dado que antes eran un promedio de 25 a 35 y quedamos solamente en lo que fue cinco rescates. Eso quiere decir entonces que las medidas preventivas están dando resultado.